Benedicto XVI habló sobre el éxito del año sacerdotal y dijo que los sacerdotes son un don para la Iglesia. El Papa también recordó la beatificación de Manuel Lozano Garrido Lolo, periodista fallecido en España en 1971, al que definió como un ejemplo para todos los periodistas del mundo. Todos podrán encontrar en él un testimonio elocuente del bien que se puede hacer cuando la pluma refleja la grandeza del alma y se pone al servicio de la verdad y las causas nobles. Benedicto XVI también recordó a otros dos nuevos beatos, el polaco Jerzy Popieluszko y el esloveno Loise Kroze.